de la toma en Amatlán de los Reyes en Veracruz dejó ocho personas muertas. De esas ocho personas, seis eran policías. Hay dos cerreos y quince policías heridos. El gobierno, el gobierno de Veracruz informó que investiga a las autoridades del penal. Lo que hubo fue una falta de información. El gobierno de Veracruz confirmó que la filtración de información del operativo para trasladar a cuatro delincuentes de alta peligrosidad en el penal de la toma en Amatlán de los Reyes, Veracruz, provocó el motín en el que fallecieron ocho personas. Lo que hubo fue una falta de libertad, una incidencia de un funcionario de un rango menor que filtró la información de que se había traslado. Al llegar la policía ya estaban advertidos los internos, ya no hubo factor sorpresa. El sábado a las 10 de la noche, policías estatales de Veracruz y municipales de Orizaba entraron al penal para realizar el traslado, pero fueron agredidos por los internos. Seis de los policías fueron encerrados en un cuarto sin ventilación. Los reos incendiaron colchones y provocaron que los policías murieran intoxicados por el humo. Durante el motín, un reo falleció por un disparo de arma de fuego durante una riña con otro reo. Y Luis Rogelio Hernández Flores, uno de los reos que resultó herido, falleció esta madrugada en el hospital. Los policías pudieron recuperar el control del penal hasta las 6 de la mañana del domingo, ocho horas después. Las visitas fueron suspendidas debido al mal estado del penal luego de los incendios y vandalismo durante el motín, lo que generó protestas de los familiares. Queremos explicaciones, queremos que tenga los huevos del director y que nos venga a decir lo que está pasando realmente. ¿Por qué no nos dejan entrar? ¿Por qué el gobernador que se supone que es el que tiene el poder, no nos deja pasar? ¿Por qué sabe que allá adentro todo está mal? El motivo por el que estamos aquí en la puerta, aparte de ser un día de visita, que los venimos a ver como siempre. Nos encontramos con que no nos dan ningún tipo de información. Sabemos lo que nos enteramos a través de las redes sociales. Hablan de los siete muertos señores policías. Hay por ahí una foto que anda apareciendo de un interno muerto. Pero es lo que está apareciendo en las redes. Dos de los seis elementos que fallecieron pertenecían a la Policía Municipal de Orizaba. Cirilo del Ángel Fernando, de 41 años, y Elías Yopigua, de 34 años. Hoy recibieron un homenaje de cuerpo presente en el ayuntamiento. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.